Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Con respecto a los análisis de los amistosos, la verdad que siento que estamos bien en un proceso de aprendizaje, un proceso de identidad para encontrar el equipo, encontrar una identidad. Y en ese sentido creo que venimos bien, progresando. Y el que ve jugar a Villa Dalmines ya sabe a qué intentamos jugar, cómo intentamos jugar. Y sorprendido para bien, si bien somos un equipo joven, nuevo, con mayorías de jugadores que a mí me gustaban, pero apuestas, creo que el proceso por ahora se viene dando más rápido de lo que yo esperaba. O sea, hemos encontrado una identidad futbolística bastante rápido. Lo que venimos trabajando se vienen adaptando y lo vienen incorporando rápido. Así que, por ahora, contento. Y si me preguntás, un poquito sorprendido de lo rápido que el equipo encontró lo que nosotros queríamos. La última información que tengo es que pasaron el torneo para el 21. Y bueno, a partir de eso reprogramamos. Hicimos un amistoso para el 7 con Chacarita, de visitante. Para el 14 con Flandria, de visitante. Y bueno, el 21 arrancaríamos. Si se llega a modificar esa fecha, haremos más también. Pero bueno, por el momento es eso. Lo único que nos gustaría como entrenador, más que nada, es saber qué tipo de torneo vamos a jugar. Bueno, nosotros tenemos un plantel muy corto. Y bueno, me gustaría saber qué torneo voy a jugar. No es lo mismo que me digan que voy a jugar un torneo. A ver, zonas de cuatro equipos. Entonces serían tres partidos. O jugar mano a mano, que puede ser un partido. O más, según si uno va pasando. O si vamos a jugar un torneo, no sé, zonas de ocho equipos, que ya serían siete partidos. Digamos, nosotros hoy tenemos un plantel corto, donde estamos muy justos. Y es lo único que me gustaría como entrenador, saber qué torneo vamos a jugar. Después, bueno, si arrancamos el 21 mejor. Después si se cobre una semana más, una semana menos. La verdad que eso a mí no me modifica demasiado. Pero sí lo que me modifica es no tener información qué torneo vamos a jugar. El problema físico no va a ser. El único problema que podemos tener es de ritmo futbolístico. Sostener un ritmo en 90 minutos. Porque eso te lo da los partidos, digamos. No te lo da ningún preparador físico, no te lo da ningún profe. El ritmo futbolístico de 90 minutos ni siquiera te lo dan los amistosos. Eso te lo da la continuidad de partidos. Pero bueno, eso va a ser igual para los demás equipos también. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un equipo muy joven. Y desde lo físico no creo que tengamos problemas. Estamos bien.